Ad portas de la llegada de un nuevo mandatario a la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional continúa sin cumplir un gran porcentaje de los acuerdos suscritos con el Magisterio. El incumplimiento de los compromisos ha sido objeto de debate y movilizaciones. Aún así, persisten muchas falencias y puntos sin ejecutar. El 7% para no irles más en cifras. Y eso con movilización. El decreto del curso de los 8.000 que no se ha materializado y siguen dilatando ese derecho de los maestros y maestras. La bonificación pedagógica que nos la querían embolatar y el tema de la proporcionaria de la prima de vacaciones, un derecho que es de todos los trabajadores, la proporcionaria que el tiempo laborado tiene que ser en consonancia con el salario. Pero no, aquí se utilizaba como una cortapisa para que los maestros no pidiéramos permiso para las tareas propias, para que no pidiéramos licencias no remuneradas, para que no pudiéramos disfrutar de los derechos de los demás servidores públicos. Eso es lo único que se ha cumplido en la realidad. Asegura que una de las grandes falencias es la financiación y que la educación con el paso de los años viene perdiendo millonarios recursos. Más de 200 billones de pesos desde 2001 para ser más exactos. Si cogemos toda la bolsa del SGP donde se mete salud, educación, sanamiento básico y agua potable, serían 378 billones, 378 billones de pesos, lo que ha perdido la sociedad colombiana para sus derechos fundamentales. Y en consecuencia, hoy, sin odios sordos porque no ha querido presentar ni fórmula, ni que se lee la continuidad cuando esa maestra ya debió haber definido una fórmula para la reforma constitucional. El tema del curso de los 8.000, fíjense que un derecho de ascenso de los maestros y maestras que desde enero se le entregó cronograma, esta es la fecha y siguen dilatándolo. El tema del estatuto, llevamos más de 13 años en esa discusión con estos gobiernos porque esto es un continuismo que hay para la dignificación y unificación de los estatutos. Aquí se maltrata a los maestros como ellos quieren, de acuerdo a la conveniencia de los estatutos que quieran aplicar. En cuanto a la salud y prestaciones sociales del Magisterio, ha sido reiterada la exigencia del cumplimiento y verificación de los contratos en todos los aspectos. En medio de la pandemia se ha hecho un recorte de los servicios para atender la emergencia sanitaria, cuestión que ha represado citas, cirugías y otros procedimientos médicos para los educadores y sus familias. Y el tema de la salud, hoy nos quieren embolatar el fondo de prestación y el tema de la salud, desconociendo esa lucha histórica de los maestros por la garantía de ese modelo excepcional de salud, que puede ser de ejemplo incluso para el mismo próximo gobierno en llevarlo a todos los colombianos y las colombianas. Ahí está la férrea defensa de los maestros en la exigencia a que se cumpla el acuerdo ante un gobierno mentiroso, indolente, que no cumple la palabra y que por el contrario sale a decirle mentiras a la sociedad colombiana. Además denuncian que continúa la grave situación de vulneración a sus derechos tras el incremento de amenazas, calumnias y persecución en contra de los maestros. Ante este panorama es fundamental para FECODE que se parta de la intervención de la financiación de la educación y que sea tomada con la importancia que ésta requiere. Gracias.